¡Megafoy! ¡Pero experimentado! ¡Él es! ¡Junior! ¡Eh, eh, 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 eh! La colonia Emiliano Zapata le da la más cordial bienvenida ¡Pero experimentado de los de la colonia! ¡Él es! ¡Él! ¡Cadenero! ¡Que se escuche el aplauso para el cadenero! ¡Bravo! ¡Bravo! Y el grito de Ike Viva el Rock'n'Roll es como continuamos con esta gran contienda de lujo teniendo como referir al elegante Sidney lucharán a vencer a salir en camilla en la colonia Emiliano Zapata ¡Comenzamos! 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 ¡Sí se enfuele! ¡Comenz Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Comenz! ¡Comenz! ¡Otra! 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 ¡Megaboy! Eliminado Megaboy. El primer eliminado y el aplauso para Megaboy Ahora, de un lado hacia el otro Con agilidad, evade el gran junior Detiene, bloquea el contacto Patada sobre la espalda, sobre el brazo Con Gino y Giro, el resorteo Torniquete sobre el brazo, buscando según la tercera El contacto Y ahora, a la clásica, la matemática Buscando, y le arribando con todo Al gran maestro cadenero Jumento con la experiencia en estos momentos Patada en su guirico Opone resistencia, buscando, evadiendo Buscando el paquetito completo Y ahora, el puente olímpico Salida de bandera, estupenda Ejecutada por el gran junior Y desde la tercera cuerda se perfila Plancha Uno, dos, tres El triunfo es para El triunfo perrísima Para junior Mire, colonia Emiliano Zapata Les doy las gracias Por haber participado en este evento De lucha libre Les voy a pedir una disculpa Porque ustedes vieron que el ring estaba mojado Nos andábamos rebanando, señores A veces nos critican Pero a veces tenemos que hacer valer nuestro trabajo Porque somos profesionales Muchas gracias Y sigan tratando de un salido profesional Gracias